La función a trozos, el otro, el otro Álvaro ¿Por qué pones y? Y no me gusta Porque pone en el libro de y ¿Y qué pasa? Como si pone en el libro y la Biblia lo que pone y todo es mentira No, porque lo ponga en el libro no Por lo que yo sé, Miguel ha podido Está durmiendo todo el rato Y yo no me he enterado Una función a trozos, caso o pedazo Tiene eso, trozos, caso o pedazo Yo para representarla lo que hago es ponerla en la recta real Hasta luego, Álvaro Y entonces pongo los puntos donde se corta la función Adiós, Padawan Pongo los puntos críticos En la recta, ¿vale? Y ahora, cuando X es menor o igual que menos 2 Yo pongo aquí lo que vale la función La función vale 2 Entre menos 2 y 1 vale X cuadrado Y cuando X es mayor que 1 vale X A ver Si yo escribo, tú escribe ¿Vale? ¿Cómo? Que todavía no lo hemos hecho Y entonces, ¿cómo lo quiere pillar? A ver ¿Cómo? No, pero... Pues yo lo estoy desmenuzando más Es que si haces la función del tirón ¿Qué haces? ¿Las tablas ya del tirón? Pues eso es lo que yo voy a hacer Las tablas Eso es lo que yo soy más organizado Yo soy ingeniero informático Y tu profesora o profesor Pues era matemático El pobre Que no da pa' más Pues no da pa' más Adiós, Padawan Que no da pa' más No da pa' más Tú así no te enteras, Álvaro Y de la otra manera, sí Bien, bien Pues a tu manera Yo, esta es la tabla ¿Vale? Solo que yo la divido en tres partes ¿Por qué? Porque a mí me gusta separar la información Información de la tabla Cuando es menor que 2 Cojo puntos Que estén a la izquierda de menos 2 Por ejemplo, el menos 2 El menos 3 Y el menos 4 Puntos que estén Entre menos 2 y 1 Pues los cojo todos Menos 2 Menos 1 0 Y 1 Y luego puntos que estén mayores o iguales que 1 El 1 El 2 El 3 Y el 4 Por ejemplo De modo que siempre te aparezca El número este En las dos tablas O También lo podemos hacer También lo podemos hacer Mira Podemos poner aquí Hacer un pedazo table Tos chula Tos chula Que es así como leí ustedes Como leí un matemático No dan pa' más Los pobres Ustedes que te ríes aquí Si es que no dan pa' más Y entonces yo pondría los puntos críticos ¿Cuáles son? El menos 2 ¿No? Menos 2 Y el 1 Pues yo pondría el menos 2 Dos veces ¿Por qué? Porque me da la gana Y luego puntos menores que el menos 2 Luego del menos 2 Al 1 Y el 1 Lo pondría dos veces ¿Por qué? Porque Quiero ver si la función es continua o no Y luego escribiría aquí Qué función hay en cada parte Aquí cuánto vale la función Vale Dos Dos Aquí vale X cuadrado Y aquí vale X Es otra forma de representarla En vez de una horizontal Es vertical Y ahora iría sustituyendo Por ejemplo Aquí para menos 4 ¿Cuánto vale la función? Para menos 3 Para menos 2 Y para menos 2 Por el otro lado ¿Vale? 4 Entonces aquí se ve que no es continua Salta Salta de 2 a 4 Aquí sería 1 Aquí 0 Aquí 1 Aquí sería 1 Aquí es continua Qué bien Aquí vale 2 Y aquí vale 3 Y ya la dibujo del tirón Pero tengo que tener cuidado De ver cuál es el igual Para ver dónde es el que vale Allí es menor o igual que 2 Entonces el valor de la función Es 2 No 4 ¿Vale? Porque el igual lo tiene en el lado de la izquierda Y Aquí valdría 1 Porque el igual lo tiene en el lado de la derecha Cuando aquí es mayor o igual que 1 Y ya está Ese pedazo de dibujo Textual Qué rey Dibujo 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3 4 5 Y ahora me pongo Menos 4 2 Aquí Menos 3 2 Aquí Menos 2 2 Aquí Y aquí lo pongo gordo Porque aquí es el valor de la función Y el otro que es menos 2 4 Es el punto del otro trozo de la función Que como no es lo que vale ahí Hago un Círculo vacío Si no me designas que voy bien Menos 1 1 0 0 1 1 Y ahora fijaros que el 1 1 se coincide Es continua Entonces este punto valería para las 2 2 2 3 3 Entonces me queda una recta horizontal hasta aquí Cuando vale la función 2 Luego me queda Pedazo parábola Pedazo porque es un trozo Hasta el 1 1 Y luego la recta Y igual a X Que ya va hacia hasta el infinito y más allá Con esta forma te he enterado Ahora sí Tú te has encontrado las gafas esta mañana ¿No? Yo que esta mañana me he levantado Y no encontro a mis gafas Y me he tenido que venir para abajo Sin gafas Menos mal que tenía la perra De la perra Y no lo sé Y en la perra Y no está